La tierra es tierra arcillosa que se mide antes de empezar la obra para ver la cantidad de arcilla que tiene como para saber qué componente le podemos agregar. Sí, sí, del canal. La podemos encontrar en los cimientos que se hace para cualquier casa. La misma parte de lo que sacamos acá lo vamos a volver a usar, de lo que sacamos de los cimientos de la obra, de los canales, de cualquier excavación que se haga pasando los 40, 50 centímetros de profundidad. Ah, perfecto. Esa es la tierra. Esa es la tierra. Lo que se llama en agronomía el horizonte B o C. El horizonte A, que es la producción, el humus, lo rico para la producción, no se usa. Acá usamos todo... ¿No sirve o no se usa? Para nosotros no sirve. Eso sirve para el ladrillo común. Pero nosotros, digamos, hay una dicotomía entre darle de comer a la humanidad y construir. Construir ambientalmente. Exactamente. Entonces, te apelamos a la sustentabilidad del suelo que no se usa. Entonces, no decimos que esto sea lo único. No. Simplemente que uno tiene un recurso y lo tiene que poder aprovechar. Y si ese recurso es de canales que se están haciendo por todos lados, por una circunstancia de falta de absorción de los suelos, aprovechemos ese recurso que está cerca. Tampoco uno va a construir desde... trayendo material desde mucha distancia. ¿Por qué? Porque el transporte es el que más consume energía. Cualquier albañil puede construir. El albañil tiene la ventaja de que maneja las herramientas de la obra. Ahora, digamos, lo único que tendrá que entrenarse un poco en la técnica. Así como aprendió a hacer un mortero de cemento y arena, de cemento de una hormigonada, aquí tendrá que aprender a ver, digamos, cómo se pudre el barro. El barro tiene que dormir. O sea, hoy vamos a hacer una práctica sin tener el barro en condiciones, pero lo vamos a hacer igual, pero un barro de dos días dormido es mejor porque se hace una melaza de lo que larga el trigo y eso genera una gelatinidad que le da una trabajabilidad perfecta para cortar adobes. Entonces, digamos, es paja, tierra colorada y agua. El adobe se mezcla. Digamos, como el pisadero común del ladrillo común de cocido, esto es sin cosimiento. O sea que ya ahí tenemos la ventaja de que no vamos a gastar energía en coserlo. Se deja secar igual. Se hace una cancha, la cancha de ladrillé de donde se curan los ladrillos, se corta ahí, se deja. Diez días se levantan también, como con los ladrillos, para que se siga ventilando. Por eso en el adobe es fundamental el uso de paja, de bosta, de caballo. Eso es muy bueno. Se mezcla en general, va a veces con bastante agregado. En otros lugares se hace con acerrín. Si la gente opta, lo que necesitamos es que haya gente capacitada y que arme hornos de adobe. Porque le están vendiendo a la gente el ladrillo común sin cocinar, como si fuera adobe. Y eso no es así. Eso no es así. Este tiene que ser adobe. El adobe tiene una medida, una medida mínima, es 20-40. Hay otros adobe, como en la zona del altiplano, usan 40-40. Y usted va a ver los moldes que están puestos ahí, que son lo que nosotros decimos las adoberas. Y después lo vemos en acción. Y lo que es el tapial, también lo pueden hacer cualquiera que sepa apisonar. O ya más tecnificado, en vez de estar pisando manualmente, se puede hacer con un burrito, con una máquina eléctrica. Para una cuestión industrializada o más sistematizada, eso estaría, digamos, es necesario. Es necesario, si no, emplear mucha mano de obra. Mucha mano de obra. Y en este caso vamos a usar, como en la zona hay mucha caña, vamos a hacer un silo raso de cañizo, de caña atada. Bien. Un polietileno de 200 micrones arriba. Una torta hecha con residuos de telgopor que haya en la ciudad, que se puedan juntar. Alivianado mezclado con el barro. Y después una lechada de cal con grasa, para darle la impermeabilización final. Y en el diseño de esto, que lamentablemente no tengo la maqueta acá, pero tenemos una maquetita hecha. Tiene otro cañizo que le arroja sombra sobre la cubierta, como para bajarle el asoleamiento de verano fundamentalmente. Después los muros van a tener incrustaciones de botella, para darle una iluminación del este, controlada para el verano. Una puerta o doble hoja de las antiguas recuperadas. Y ventanas que vamos a ver si podemos hacerlas de pallet, reciclar unos pallets para hacer unas ventanas de compaño fijo. Y los baños van a tener ventilación arriba, porque vamos a hacer una criba de adobes. Para que en vez de poner ventana en la parte superior, la parte de abajo va a ser de tapial. Esto pertenece a las, digamos, la idea es que para las chicas que trabajan en la huerta y para la comunidad en general. O sea, la idea es que todos vengan. Un saloncito para poder hacer alguna capacitación. Va a tener una mesada con una kitchen, donde en algún momento se puede reelaborar. Se pueda reelaborar productos que sobren de la huerta, porque la huerta se usa para la alimentación del comedor de los niños. De lo que es sobre de la huerta, podríamos elaborar productos acá que a su vez se puedan vender después en la feria o donde quieran. Hacer un pequeño emprendimiento. De la capacitación puede salir mano de obra para hacer adobes. De la capacitación puede salir BTC. De la capacitación pueden salir lajas para hacer senderos. De la capacitación puede salir incluso mano de obra para trabajar en cualquier otro rubro. Porque vamos a hacer instalación sanitaria, como hicimos en su momento. O sea que la idea es que esto sea en el proceso capacitación para quien quiera venir a capacitarse. Y bueno, acá vas a ver que hay arquitectos, ingenieros, alumnos de arquitectura, biólogos y gente que le interesa el tema y no tiene una profesión parecida. Incluso creo que hay un médico, una odontóloga. Es decir, como son más de 30 personas las que han venido al curso, aparte de los que son los alumnos de la facultad. Nosotros tenemos una página, como todo el mundo se maneja hoy en Facebook, que se llama Grupo de Tierra Rosario. Ahí nosotros siempre ponemos la información. Y además como estamos unidos a la comuna de Totora, ellos lo pasan siempre en nuestras actividades, la publicitan también. Pero la universidad también tiene su link y tiene su manera de avisar. Esto lo promocionaron ellos. Probablemente hagamos para diciembre los de bloques de tierra comprimido. ¡Gracias!